Ok, dos caras, ¿por qué este título? ¿Tiene que ver con yin yang o blanco y negro, este tipo de diferencias? Pues dos caras, pero dos caras, no tiene nada que ver, dos caras es un tema que está en la producción, es una bachata, que habla sobre las dos caras del amor, el amor tiene la cara de la alegría y de la esperanza, más también tiene la cara del sufrimiento y el desamor, entonces a veces tú puedes estar enamorado y estás enamorado y estás sufriendo, pero esas son las dos caras del amor, que estás enamorado, pero a la misma vez estás sufriendo y habla sobre eso, pero también que queríamos entonces mostrarla a tus caras mías, no solamente la que canta las canciones, sino la que también interpreta las canciones que escribe, y por eso lo quisimos llamar tus caras. Oye, y en cuanto a la internet y este tipo de nueva tecnología, ¿tienes Twitter, Facebook, MySpace? Tengo Twitter en Melina León 1, porque ya Melina León alguien lo cogió, así que soy Melina León 1, y estoy tratando de saber cómo contesto y eso, porque realmente estoy medio perdidita, mi PR está ayudándome a contestar preguntas y hacer comentarios, que es Mayna, pero sí, tenemos Facebook también, el grupo de fan club de Facebook, estoy trabajando en la página hace mil años, pero ya mismo la terminamos. Están en esa, estamos en esa, y claro, pero por Facebook, siempre los de fan club están bien pendientes, pueden accesar a mí a través de Facebook y poder saber de todas las cosas que yo estoy haciendo diariamente. Te digo, porque aquí mucha gente nos escribe, nos envían comentarios, solicitan canciones por medio de todas estas páginas sociales, es un boom increíble que ustedes, artistas, pues también sacan provecho de eso, ¿no? Están en esa compañía, yo creo que todas se han afectado porque obviamente ya no se vende tanto el CD, que gracias a Dios, mira, los CD míos se agotaron y te pidieron más la divulgadora, así que eso, eso quiere decir que sí, que todavía hay gente que le gusta recibir el CD en la mano y tener las fotos y tener contacto, porque obviamente si tú lo compras por internet o lo compras por esas tiendas, pues no tienes el contacto con el artista, el artista puede estar frente a ustedes cuando ustedes compran el producto, porque entonces ahí la tienda le dice, mira, vamos a hacer un in-store, y ahí tú tienes la oportunidad de verlo y de compartir y de decirle lo que te gustó, lo que no te gustó, que by the way, este viernes voy a estar en el Sears de Plaza de las Américas a las 6 de la tarde, también ahí con todas las personas que quieran ir a comprar la producción, voy a estar allí a firmárselo, a llevarle fotos y a que compartan conmigo y me digan si les gustó, qué tal, así que vamos a estar en Sears a las 6 de la tarde en Plaza de las Américas. Yo soy de ese tipo de gente que le gusta tener el CD y tenerlo, porque honestamente no conoces al artista, pero esta es la parte más cercana que un fanático tiene con el artista, ¿lo ves? Claro, porque esto ya mismo, mira, te digo, de aquí de esas años a lo mejor ni eso ya existe, entonces eso va a ser una reliquia, como cuando tenemos todavía los tipos de pasta, eso va a ser que si tú lo quieres vender después tú vas a ganarte un billete, pues yo creo que no deberíamos perder eso, yo soy de las personas que cuando me gustan, mira, yo me compré el de Robbie, para mí es uno de los mejores, el de Robbie, yo lo pude haber bajado y tenerlo en el iPod, pero preferir comprarlo, quemarlo, o sea, ponerlo en el iPod, pero tener mi CD en el carro, para yo escucharlo en mi CD en el carro, entonces eso es lo que es mucha gente como yo, como nosotros, que a lo mejor nos criamos en esa época del cassette, del CD, que no teníamos CD, que era cassette, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de mis tíos, el A-Track, inclusive. El A-Track, mami tenía de Roberto Carlos, de Camilo Sesto, o sea, eso es claro cuando éramos muy chiquitos. Pero lo del cassette, ¿sabes cuántos cassette yo tengo en mi casa? De grabaciones que yo hacía de DJ, porque antes me hacía DJ y yo juraba que yo era DJ de verdad, pero es una cosa tan importante que no nos dejemos llevar todo el tiempo por la nueva tecnología, que realmente pensemos en lo que está detrás de ese CD, que son todas las personas que trabajan para llevarle comida a sus casas y se le han cerrado los trabajos y poco a poco estamos dependiendo nada más de lo digital, de lo que humanamente no se puede hacer. Claro, ¿no? Y el trabajo que da hacer esto, ¿eh? Es un trabajo... ¡Ay! Tengo que agradecer a Miguel Ángel Fernández, mi amigo, que fue el que hizo las fotos... Lindísima, 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 a Luis Antonio porque fue el que proveyó el vestuario a Manolo por el maquillaje. Así que estoy contenta con lo que está pasando, estoy bien contenta con los insultos que tuvimos en Mayagüe y en Atillo el fin de semana pasado. Gracias a todos los que se den un cita allí a Walmart de Atillo y de Mayagüe. Gracias, porque de verdad la gente me esperó, me aplaudieron, yo me sentía que yo estaba llegando y es que ese tiempo que no iba y estoy bien agradecida a todos los que se den un cita allí por sus palabras de amor. A mí una señora me dijo, ¡Adiós! ¡Tú no eres tan gorda! Y yo, y el lado, y yo, señora, no es la televisión que los plasmanos ayudan mucho a hacer golitas, pero fue esa unión con el pueblo que a mí me encanta y espero que este viernes puedan compartir conmigo. Sigo hablando, yo sigo hablando, tú me dices. Bueno, me dijiste que tenía el in-store. Tengo el in-store, más estoy el domingo en la parada de San Patricks en San Patricio, a las cinco y media de la tarde, vamos a estar cantando allá para todo el pueblo que se den cita, que son, obviamente están ayudando a diez entidades al estar allí y cooperar con todas las cositas que hay, que van a estar bien baratas, a precios bien módicos, y todo lo que se consume ese día son para beneficiar diez hogares, diez entidades que están ayudando a San Patricio. Me dijiste que aquí también incluiste merengue, eso sería... Merengue, ese de, el de, nos vamos de fiesta, bailar, también está bien. ¿Pero eso se dio a una petición de tu fanaticada o fue por iniciativa? No, lo del merengue, sí, yo lo quise hacer, yo lo hice para noviembre, porque yo quería tener una canción que fuera, que fuera que te dieran ganas de bailar, de olvidarte de tantos problemas, porque ¿cuántas veces no pasa? El año pasado, estuvo horrible. Sí. Y yo decía, ay, no, yo, una corta vena, que a mí me matan, me encantan. Y yo dije, no, yo voy a hacer algo movido, de verdad, y me fui con Naldo, Naldo, el reggaetón, el productor, y entre los dos hicimos, nos vamos, nos vamos de fiesta y quedó espectacular con el arreglo de Félix Márquez, que fue el que hizo toda la, la regla musical. Pero, pero de verdad que, que, que es algo de todo un poco, deja que escuche, yo ese, obviamente ese es tuyo para que lo escuche. Gracias. Y sepa que... Tienes que afirmar, ¿sabes? Claro, mi amor. Así que nada, está a la venta, y está por iTunes, y está en Amazon, y está en todas las tiendas de discos de Puerto Rico, en los Walnuts, está en todos lados. Borders. Así que no tienen, Borders, en todos lados, donde ustedes me pidan, y si no lo tienen van a tener que traerlo. Así que estoy muy contenta. Además de que tengo que cambiar de oficina de booking, por si acaso las personas que me están llamando y ven que no me consiguen. Sí, importante. 6-7-1-5-9-4-3, 6-7-1-5-9-4-3. Y sí, a los estudiantes, yo sí les hago precio a los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo sé todo lo que se faja. Así que hay personas que se han quejado de otras, ¿verdad? Que han cobrado mucho. Yo siempre he pensado mucho, así que las escuelas pueden llamarme, que yo sí brego con el presupuesto de ustedes, porque yo entiendo todo lo que ustedes se faja en el año, y que no hay mucho dinero para poder hacer un baile. No quiero que se queden sin baile de graduación. Quiero que, no por un peso, vamos a dejar de trabajar. Sí, me imagino que están pidiendo a Melina, y muchas veces, pues yo fui presidente de mi clase, y lo que pasa normalmente, no, ese artista es muy caro, pero no van a saber si es caro o barato, aunque no es que se le ponga el precio al artista, por eso no tiene precio. Es que, tú sabes lo que pasa, que uno tiene que trabajar, y uno tiene que ver quién es y quién no, ¿entiendes? Entonces, yo siempre he pensado que el que no tiene, ¿por qué no va a disfrutar de algo bueno? Porque no tiene, ellos no tienen la culpa de no tener, o sea que yo siempre he pensado en eso, y más en los jóvenes, porque yo fui de una escuela pública, y nosotros tuvimos a Gilbertito y a Rosario, ay, Dios mío, ay, ¿cómo se llama ello? Sistema y la Patrulla 15, nosotros votamos, pero nosotros nos bajamos de la calle vendiendo y comprando, y tú sabes, y pudimos obtenerlo. Pero que yo quiero eso mismo, que los estudiantes de todo Puerto Rico, colegios, escuelas públicas, que sepan que estamos ahí, que a ustedes sí les damos un precio súper especial para que no se queden sin baile de grabación. Dime el teléfono otra vez. 671-5943, 671-5943, o por Melina León en Facebook, el grupo, también los muchachos informan cualquier cosa, detalles, pueden pedir ahí, y les llamamos con mucho gusto. Oye, ha sido una grata sorpresa el estar compartiendo contigo otra vez aquí en Estereotempo, sabes que eres parte de la familia de Estereotempo y siempre eres bienvenida aquí. Gracias, Junior, yo sé que sí, te quiero muchísimo y espero que Dios te dé mucha salud y que sigas muchos años más deleitando con esa voz, porque tienes una voz especial. Gracias, igual, igual. Desde que estabas allá. En la otra emisora. Quiero. Ajá, exacto. Hasta, está todo chévere. Así que gracias por la oportunidad, un beso a todos los que nos están escuchando, y vayan con cuidado, con prisa, y vivan la vida como si fuera el último día. ¿Verdad? Porque eso hay que hacerlo así, vivirla al máximo. Palabras con luz de Melina León, aquí en Estereotempo 99.9. Mucho éxito con dos caras, ¿ok? Gracias. Bueno, amigos, seguimos aquí en Estereotempo 99.9, 424.